El turismo de interior se sobrepone y resiste la crisis del coronavirus. Hoy en Padules les mostramos las canales. Pozas y saltos de agua que ofrece el río Andarax a su paso por Padules, a pocos kilómetros de su nacimiento. Bueno, nos hemos encontrado el responsable del mini Hollywood en las canales de Padules, que hoy están para vosotros solos. Un destino de interior que, eso sí, este verano va a ser buscado por muchos. Sí, porque además parece increíble que estemos en la Almería y que tengamos los pies metidos en el agua, ¿no? O sea, que es un sitio, un destino precioso y digno de conocer. Digamos que ahora lo que buscas es encontrarte disperso, distanciado y eso es perfecto en este entorno y en muchos de la provincia. Bueno, hoy lo tenemos para nosotros solos, pero este verano seguro que viene mucha gente por aquí. Porque, bueno, como está todo muy limitado, pues tenemos que aprovechar y conocer nuestra provincia y todos aquellos sitios que nos quedan cerca de casa. Que teníamos muchas ganas de venir hace tiempo, pero no había venido nunca y aprovechando que es un espacio al aire libre, pues hemos aprovechado y hemos venido. Además, en Almería, que hay sitios súper bonitos y un montón para visitar. Las canales de Padules son este tramo de varios kilómetros en el cual la acción del río Andarax a su paso por estas formaciones rocosas provoca espectaculares gargantas. Hoy hemos tenido la suerte de encontrarnos las canales de Padules prácticamente para nosotros solos, sin apenas gente. Pero la imagen de los veranos es esta otra, muy diferente. Pero esto no había venido nunca, es la primera vez que he venido. Por compañeros de trabajo y familiares que nos han dicho que está muy bien y hemos decidido venir a verlo. Está muy chulo. Lo había visto ya en Internet, la verdad es que claro, me metí en Google para ver lo que había, pero no me imaginaba esta energía. Esto solo se siente, claro, una vez que estaba aquí. He vivido en Madrid toda mi vida, llevo un año aquí en Almería y la verdad es que me ha hablado muchas veces del sendero este que va a través de unos canales de agua. Y voy a aprovechar y como es un día que tengo libre, lo voy a aprovechar y me va a enseñar más... Es mejor esto que ir a la playa, que está llena de gente ahora mismo, es más difícil la distancia y todo. Paqui, tú eres teniente de alcalde del Ayuntamiento de Padules, venimos de los canales que hoy inusualmente están vacías, pero no es lo habitual porque ya estos fines de semana están con mucha gente. Sí, llevamos ya un par de fines de semana que viene bastante influencia de público y bien, pues la verdad que se está notando que el turismo quiere venir a los pueblos así, a las zonas rurales. Nosotros desde el Ayuntamiento la verdad que pedimos mucha prudencia, que el aforo, estamos poniendo señales, que el aforo sea el mínimo posible dentro de lo que son las canales, que guarden las distancias siempre que no sean familias, que lleven sus mascarillas puestas, nosotros por nuestra parte todo lo que podamos hacer, pero dentro de un espacio que sabemos que es al aire libre y público, pero sí que pedimos mucha prudencia a la gente que venga. El turismo de interior es la opción que muchos turistas van a elegir este verano, pero eso sí, desde las autoridades se recomienda también mucha prudencia en estos entornos naturales. Que todavía hay andaluces que no conocen esa maravilla, ¿verdad que sí?